Volteado a un costado del pavimento de la cuadra 7 de la prolongación Vallejo, terminó este pesado volquete, al parecer producto de las malas condiciones en las que se encontrarían las redes de agua y alcantarillado de algunos sectores de la ciudad. Está haciendo trabajo ese Dalipe, y ya está para que se vaya al volquete, y él ha entrado para adentro para que pide la guía, y ha salido y ya lo he encontrado volteado. Ha cedido el terreno, el terreno ha cedido, o sea, te digo el desagüe se ha hundido y ahí a la vuelta el volquete. Producto de la antigüedad. La unidad transportaba material de construcción para una obra cercana que se ejecute en dicho sector. Por fortuna el conductor salió ileso, pero sí se llevó un gran susto al ver que el vehículo empezó a hundirse de manera repentina. Claro, el chúfer si lo ha botado de arriba, lo ha botado para abajo a la otra puerta, y por la otra puerta ha salido. ¿Venía a la puerta del chúfero más personas? No, ha estado chúfero más. ¿Un gran susto se ha llegado? Sí, sí, sí. ¿Ha estado con carga? Ha estado con carga, con peso, ha estado pe. ¿Qué tipo de material? ¿Cemento? Cemento. Fue necesario el uso de equipos sofisticados para poder retirar el pesado camión, pues una de las llantas se encontraba hundida en el cráter que se formó en la pista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!